Aquí viene el zurdazo, gol, 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 Peraza, como una pintura llegó, para abrir el marcador de zurda, Cintia Peraza, hace el 1 por 0 de visita, Toluca está ganando Carlos Moreno. Creo que gana merecidamente porque después de 49 minutos ha sido mejor, cuando menos en los arribos, en los intentos, y aquí muy pronto porque ha generado la de Guatemala que fue a tiro de esquina, la gran intervención de la arquera y luego esta jugada, en 3 minutos tuvo la oportunidad de ya mandar un balón a la red, es muy buena colocación, difícil para la arquera. ¡Qué gran jugada de Brenda, Pau! Muy bien, se fue hasta el otro lado y Peraza así la toma y le pega... ¿Le pega con el tobillo? Pues sí, parece que sí, con el tobillo, y ahí es como logra meter este gol, que es su primer gol con Toluca, es la primera anotación que tiene con ellas y ya para esto también ya suma 44 goles en su historial.